Luego de las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este sábado, ocasionaron inundaciones en algunas colonias del sur y norte de Saltillo y dañaron estructuras de edificios en el centro de la ciudad, como la del Centro de Cultura sobre la calle de Juárez, pues por tercera ocasión la fachada de este edificio se vino abajo, según comentan que el desagüe se encontraba en mal estado, por lo que se reventó el tubo, dañando la fachada, cayendo gran parte sobre la mencionada calle. Por fortuna no hubo lesionado solo daños a la estructura, personal de protección civil con ayuda de policía y tránsito cerraron la vialidad de Hidalgo hasta Allende para poder recoger los escombros que quedaron sobre la calle. Horas más tarde abrieron la circulación, cerrando solo parte del área dañada. También comentaron que personal de bomberos atendieron 35 reportes por las inundaciones que afectó gran parte del sur de la ciudad. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.